Tus latidos galopan sin freno A contratiempo los míos van justo detrás de ti No te puedo acompañar todo el trayecto Mis huellas no serán los pasos que debes seguir Quiero adivinar cada peligro Anticiparme a tus urgencias cuando arrecie el temporal Son las reglas de este compromiso Inquebrantable, intransferible, incondicional No hay amor, que duela como me duele tu amor No hay dolor, te quiera cerca de tu alrededor Este olor a pura vida viene de tu luz Nada me hace tanta falta como me haces falta Tú Trataré de nunca estar ausente Pasando inadvertido cuando lo requiera La ocasión has dejado al descubierto, a la intemperie Me cuero sin coraza, a mi esquivo corazón No hay amor, que duela como me duele tu amor No hay dolor, que quiera cerca de tu alrededor Este olor a pura vida viene de tu luz Nada me hace tanta falta como me haces falta Tres mil trescientos setenta gramos Mis manos hechas a tu medida Tan feliz, tan acojonado Me tiembla el pulso y las rodillas Tres mil trescientos setenta gramos La inocencia comprimida Estallan en un llanto desatado Y todo mi entorno Se ilumina No hay amor, que duela como me duele tu amor No hay dolor, que quiera cerca de tu alrededor Este olor a pura vida viene de tu luz Nada me hace tanta falta como me haces falta No hay dolor, que quiera cerca de tu alrededor